El Dios que en Cristo nos revela y anuncia el reino de Dios esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre ha sembrado en su huerto. Crece y se convierte en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Muy a menudo, con comparaciones simples tomadas de la realidad, Jesús da a entender su mensaje. Sobre todo cuando se trata de temas abstractos, difíciles, de realidades de las cuales los que lo escuchan no tienen experiencia. No han visto al reino de Dios, aunque les ha dicho que el reino de Dios está cerca y que el reino de Dios ha comenzado con la propia persona del verbo hecho carne. Pero aún así, estas parábolas ayudan a la multitud a sentir más próximo ese reino que ha comenzado con Cristo. Y al igual que el nacimiento del hijo de Dios, pobre y humilde en el pesebre, también el reino de Dios en este mundo lo compara con dos cosas aparentemente insignificantes. La semilla de la mostaza, dicen que es la más pequeña de todas las semillas. Y un poco de levadura, ¿quién diría que tiene el poder de hacer fermentar una gran cantidad de masa? En ambos casos, Dios actúa desde la pequeñez. Dios quiere, a partir de algo casi imposible, diminuto, tal vez inclusive menospreciado por los hombres, obrar grandes cosas. Así es el reino de Dios, del cual también nosotros somos llamados a formar parte. El reino de Dios también se quiere fijar, como en María, en la pequeñez de estos sus siervos para realizar grandes obras. Y así quiere manifiesto que esas obras no son por mérito humano, sino para honra y gloria de Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Padre Alberto Hurtado, que también le dejó su vida a anunciar y a proclamar el reino, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.